¿Qué es esto? A trabajar, cabrónes, como dice Xochitl. Dicen que van a quitar los programas de bienestar. ¿Cómo cree él que yo pensaba quitar los programas sociales si mi abuela María murió de 34 años tirada en un petate por falta de atención médica? Porque eso es lo que creen todos. Pero Fox es tan imbécil que lo dice. Vicente, Fox. Escuchando bien, se equivoca. No es que Fox esté mal de la cabeza, no. Lo que pasa es que esa es la verdad de lo que piensan ellos. Ellos piensan en regresar al pasado. Nadie les va a quitar los programas sociales. Eso hay que repetirlo hasta el cansancio, porque es la lógica de ella. O sea, si cambias, te van a quitar todo esto. Venga quien venga, la pensión universal para los adultos mayores se queda porque es un derecho y es una obligación constitucional. Eso no alcanza, porque lo que entra en una bolsa sean de becas o de pensiones adultos mayores o de otras transferencias económicas. Sale de la otra. Los dos principales hoy precandidatos del Frente Conservador son o fueron miembros del equipo de Vicente Fox que estaba como presidente de México. Los adultos mayores no tienen medicinas y que están usando su pensión de adultos mayores para comprar sus medicinas. Y también dijo que había que regresar la pensión a los expresidentes, por cierto, para que sepamos quiénes son los que están del otro lado. Porque lo que también es muy indigno es que casi ya lo único que tienen los de Morena que ofrecer o que amenazar es decir que les van a quitar los programas sociales. Falso. Porque son cínicos, caraduras, mienten como respiran. El Frente y todos los aspirantes hemos ratificado los programas sociales. En los programas sociales, ni un peso atrás. Ni un peso atrás. O sea, no me voy a alcanzar de ponerlo porque no lo digo yo.